¡Hola! Bienvenidos a AlienCraft ¡Hola! Empezamos aquí con este Enderman ¿A que no le gusta? ¿Qué haces aquí en mi casa? ¿Qué haces aquí? ¡Fuera! 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 Espera, si tú eres un Enderman Ah, era mi amigo No pasa nada ¿Pero qué ha pasado con los pelos antes? Si antes te ha transportado a la otra aldea Aunque voy a tener que volver a la otra Yo también, ahora me voy Estaba de paso por aquí, quería traer Más que todo, ¿sabes por qué hice? Porque en la otra aldea tengo muchas piedras Que me pueden servir para aquí Mira, hay un caballo niño Está muy chulo Me encanta Me encanta cómo está quedando Tenemos que traer nuestros caballos Vámonos ¿Te vas a ir ya de aquí? ¿Qué vas a hacer? Pues nada, solo estaba buscando mis pelos Eh, no me acuerdo que necesitaba ayuda aquí ¿Necesitabas algo? Eh, no Yo te dije que si necesita algo Eh, no Bueno, vamos Espera, que estoy buscando a mi pel... ¿Crees que se parezca a un dragón? No Mira cómo va A ver Eh... Si, pero no se le va a ver la cara No pasa nada Habrá que irse más lejos Si, de lejos O sea, ¿sabes qué falta? De la montaña se va a ver la cara Vale, vamos al mundo inferior Y vamos a volver a la otra aldea Vale, vamos Porque aquí solo veníamos de visita Vale, pero vamos a traer toda la piedra ¿Qué? ¿Qué? Entonces... Vamos, voy a ida, ¿vale? Vale Caminando voy Mira que el peli está cargando Mira lo que hay por allí Ya que estoy aquí, ¿sabes qué voy a hacer? ¿Qué? Voy a dar unos cuantos palos Para hacer una mesa de hechizos Ay, vamos al mundo inferior Ya estoy Jejeje Ya estoy aquí Ah, pero... ¿Tienes hielo? ¿Para qué? Es que yo tengo pantalones y botas Ven, ven aquí, ven aquí ¿Dónde estás? ¿Por qué ponen esa cara? Porque son... Son malos No me gusta que les mire ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Está Sender ¿Dónde está? ¿Lo ves? No, 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 no ¿Dónde está? Ah, está encima nuestro ¡Epa, otro ojo! ¡Míralos! ¡Dos! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Dos! Voy a llevar esto que me encanta ¡Dos! 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 ¿Antes no salían aquí los Endermanos? No Pero ya salí en el ordenador ¡Mua! Vale, tengo bastante ¡¿Dónde? ¡Ah! Camine, 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 camine ¿Qué modo de directo le gusta el tío? ¡Esta es perfecta! ¿Deberías comer? Creo que solo tengo calcón ¿Tienes sanadoria? No ¿Tienes sanadoria? Ah, sí tengo Me conozco Caballos de niña ¡Pues mirad! Vale, a ver ¿Dónde bajaba? ¡Túin! ¡Túin! Vale, voy a poner algo aquí A ver Algo Es a ti Crétera Voy a ponerlo con el color Vale ¡Papá, ponnosla en la llave de esto! ¡Vá, vale! ¿Qué haces? ¡Que voy a voltear a otra aldea! ¡Eh, mira cuando! ¡Hola, perritos! ¿Me echas de menos? Mira Vale, ya estoy aquí No tenía más ¿Más qué? No Más perdias Tenía más Más de cuatro Más de cinco Uy ¡Uy! Mira, me pongo la puerta ¡Ay, me lo dio! Pero no, o sea, que me echas de menos ¡Eh! ¡Eh! ¡No vayáis al portal! Eso está peligroso para vosotros Cuando ya estáis en otro nivel Pues ya Ya Hola Voy a dejar un poco de cosas ¿Tienes un cofre? ¡Eh! ¡No! Es que tengo miedo perderlas Pero quiero ir a... A eso ¡Papá! ¿Por qué no me hacen nada? Pues están viendo a mí ¿Me quieren a mí? ¡Eh! Vale Hay una que no tiene a mí Pero tampoco la... Vamos a por... Por los fantasmas ¡Uh! Ya está Me he cargado uno ¡Mira lo que dejó! ¡Oh, mira! Ahora... Ahora deja pólvora No, es la lágrima Sí, lágrima y pólvora ¡Mira! Dos cosas Eh, ¿qué se ha hecho? ¿El qué? Esto también va... Vamos a necesitar esto O sea, que se puede hacer un bloque Con el... Con el... Con la crema de Batman Vamos, vamos A por este ¡Eh! Cuidado que... ¡Eh! ¡Eh! Cuidado que está solo Cuidado ¿Qué? Mira, mira, ¿qué da esto? No, no da nada ¿No viene otro? No A ver, deja ver ¿Dónde está...? Somos los amos de aquí ¿Dónde está la medusa? Ya hemos llegado Se ha ido Ok De aquí me voy Porque han llegado Pues yo... Yo creo que voy a seguir ¡Eh, mira! ¡Balísimo! Tenemos que conseguir también la otra cabeza El esqueleto No No decimos el esqueleto negro El esqueleto blanco Por aquí ¡Uy! Siempre me quemo por aquí Ven, vamos Lo voy a sacar a estos ¡Uy! Hay muchos, hay muchos Ah, esa es que es lo... Ah, vale Ven, te voy a dar comida Vale, agarra ¡Ay! ¿Qué ha pasado? No llevo en... No pasa nada en el castillo Abra No, no, no Y... No tengo... Botas no tengo Vale, vale Creo que abajo había botas ¡Eh! Cuidado Porque cuando pasó... ¿Ves? ¿Y por qué te quemas? Es un error Es un avión del marco ¡Oh, mira! ¡Vamos ahora! ¡Pero no te caigas! ¡Oh! Cuidado, ten cuidado Casi me mató ¡Papá, ayuda! ¡Súbete, súbete! ¡Súbete, súbete! Ten cuidado, ten cuidado El esqueleto ¡Uy! Por poco Iba a pasarlo del otro día ¿Recuerdas? ¡Uy! Espera un momento Espera un momento Que me recupere ¡No! Me pilló ¡Espare! ¡Vamos! ¡Dos! Rivalo No me dieron nada Piedra ¡Oh, mira! ¡Cómo? ¡Hoy necesitamos todo! ¡Y también se nos pico! ¿No te dio la cabeza el esqueleto? ¡Eh! ¡Eh, no! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, Magma! ¡No, Magma! ¡Uy, uy, uy! ¡Me quema! ¡Me quema! Yo no me rindo nunca ¿Qué? Yo no me rindo nunca Vale ¡Eh! ¿Por qué siempre comemos al mismo tiempo? ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Sal! Quiero saber si hay algo por aquí No hay nada ¡Eh, papá! ¿Qué? ¿Te acuerdas que nos falta por arriba? Descubrir Ah, y un poquito por abajo ¿Por arriba? Eh, sí Vale De momento no hay nadie Pero cuidado Que ya se está enfadando Aquí descubrimos Arriba Cuidado Cuidado Queda con el esqueleto Vale Tu luces ¿Cuál? Estás atento ¿Cómo estás atento? Ten cuidado Este Que te molen a ¡Uy! No, mejor no Porque si nos tumba Disparame, disparame Dale, dale, dale Bien Tenía que me llevará Sí, sí Sigamos A ver Adiós Voy a ver Voy a ver Si tengo piedra ¡Mamá! Tengo graba Es lo único No pasa nada Esa luz es super bien Vale ¿Qué hay ahí? No sé Yo no tengo luces ¿Qué hay más arriba? ¿No hay nada más? Para acá, mira Estoy abajo Vale Vale, hay un cofre Si quieres puedes bajar Pero antes voy a Devisar el ninja Vale, no hay nada ¿En serio? ¿Por qué? Porque él siempre toca lo mismo ¿No hay nada? No, ahí se acaba ¿Ves? Qué mal Papá, nos falta por abajo Un poquito Vale Voy a poner esta Pero voy a ver Si no hay nada atrás ¿No hay algo? A ver Ah, mira Es el otro final No, pero no pasa nada Ya no Espera Nadrillos Vale, vamos ¿Dónde estás? Estoy Para abajo ¿Dónde estás? La voy a ver por aquí Ajá Ahí hay uno También hay una de esas Vale Eh Cásenme aquí Vamos, vamos Estaba riendo Estaba tranquilito El pobre Pobrecillo ¿A qué le he hecho? Somos los amo ¿Eh? Sí Somos los amo Por decir eso Estamos conquistados Vale ¿Por aquí? Eh Creo que no hay nada Hola Esqueletos Que no tengo nada Para cubrirme ¿Y cómo yo así? A ver Tengo esto Pero esto no es Si aguanta Atento a la cabeza ¿Eh? ¿Qué? Atento a la cabeza Que nos queda una Para el meter A ver Se va directo ¡Ah! Uy No, no, no Ah Había una Acá arriba Yo estoy por aquí Si quieres Ve conmigo Eh Todavía falta Para descubrir Eh Por aquí Espera ¿Dónde estás? Mira Hay una esqueleta Ahí encima Eh Mira Hay una esqueleta Ahí encima ¿Por dónde te ha sido? Pues Más abajo Más abajo Sí Abajo No, no sé No sé por dónde Eh ¿Qué estás mirando tú? ¿Por dónde? Pues Un poquito Abajo A ver Ah, vale Estás por aquí Espera que vaya ¡Guau! ¡Alucina! Ah, ¿por aquí? Ahora no Enderman ¡Eh! Cuidado Cuidado Ayuda No puedo Cuidado 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 Atrás también hay uno Aparta Aparta ¿Deja algo? Eh No sé ¡Eh! Lo siento Matarme Espérate Creo que hay uno Hay uno por ahí Es que por los dos A ver Todavía no está Está bien metido O ya lo maté Ya Ya lo mataste Que le falta ese Pero voy a cubrirme un poco aquí No me dejas Veo porque se enfada Porque estás en su castillo ¿Es molesto? Claro ¿Por qué? Si solo venimos de visita Me da comida Lo mejor por la Toma Cuidado que Cae dos Vale Si te puedes esconder Vale ¿Qué hay por allí? ¿Por dónde has bajado? ¿Por aquí? Pues por ahí Pero hay que bajar rápido Ah, vale, vale No Espéralo Espéralo Voy a molestar al esqueleto No, es que hay dos Si, acaba de salir Ya está Uno menos Acaba de salir Uno de la nada Que no le logra dar Creo que está demasiado lejos Ya está Nada Creo que le está Vale Te lo vi a ti Vale Si me acabaron las flechas Bueno Aquí lo dejamos Pues nos quedamos aquí Descubriendo Me gustaría mostrar más Pero es que Ya no podemos ¿No? Se nos hace muy largo Sí Uy Papá ayuda Vale En el siguiente episodio Continuamos Por poco Mira Ten cuidado Ten cuidado Está disparando Vale Hasta el próximo video No se lo pierdan Que estamos aquí En el mundo inferior Chao Chao